Y ya pues se entierran a Jason y todo eso, pero Rashad Gould recupera el cuerpo de Jason y lo reemplaza con un maniquí Y como Batman está muy triste, pues ni cuenta se da, a pesar de que es el mejor detective del mundo, no se da cuenta No le hace autopsia ni nada, se murió en una explosión, ¿para qué? ¿para que le haga autopsia? Y pues ya, entierran a mi Robin Bienvenidos a Zorrilla Radio El programa que grabamos a diario, Emanuel Zorrilla, Chris Stonem y yo, Sergio Rockanlover Acompañando tus días, juntos somos los expertos en nada, que hablan de todo ¿Qué ando Zorrillos, cómo están? Muy buenos días, pues ahora les traigo una reseña muy rápida y recomendación para Sergio, porque Chico ya vio esa película Este... El chico me la recomendó, es una de las mejores películas que he visto y de verdad sería una excelente idea que la mandaran al live action Así tal cual como está No es necesario moverle nada, así está perfecto Me refiero a la película Batman Under the Red Hood, algo así se llama Under the Red Hood, no manches, qué buena película Buenísima, buenísima Es de las mejores películas que he visto de, no solo de Batman, sino de todo el universo DC, perdón No manches, tiene un ritmo, tiene historia, tiene animación, tiene todo, todo, todo El final, no manches, el final me encantó, me gustó demasiado Tiene todo, tiene todo lo que una película de Batman debe tener En primero tiene al detective, no manches, el mejor detective del mundo Batman Tiene a Rash Al Ghul Tiene a Robin Y al Joker, por supuesto, si no, no No sería No sería una buena historia Pero Under Under the Red Hood, no, no manches Qué buena película, chicos Qué buena película Fue excelente para quitar el mal sabor de boca Que dejó Tomb Raider Que no es que Tomb Raider sea tan mala Pero definitivamente no le gana a la primera Tomb Raider de Angelina Jolie No, lo siente Ya sé que Angelina Jolie no es tanto de mi devoción, eh Pero de verdad que esa primera película Me llenó De gusto por el juego Bueno Pero Under the Red Hood Qué chulada Qué chulada Pues te la voy a contar poquito, Sergio Porque ya sé que no la vas a ver Como es para niños, pues no No la vas a ver, pero bueno Como todos sabemos El segundo Robin fue asesinado por el Joker Este Es Dick Grayson Ah, Jason Toff Jason Toff era un ladronzuelo Lo cacha Batman cuando le está quitando las llantas al batimodio Y lo adopta Como su discípulo Se transforma en el segundo Robin Pero es muy arrogante Es muy Muy aguerrido O sea, tiene una mala actitud Jason Toff Entonces Batman dice Si no lo hago Robin Se va a hacer un Un villano, ¿no? Entonces lo hace Robin Pero es muy impulsivo Lástima además a los A los maleantes Batman dice que eso no es necesario Que debe ser inteligente Pues se deja llevar En fin En una Pelea En un enfrentamiento El Joker lo 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 captura y lo mata Y Batman llega demasiado tarde Rachel Gould Como tuvo que ver ahí Este Se lleva el cuerpo de Jason Y lo somete al pozo Lázaro De la vida Donde es él se mete Para volverlo Para revivirlo Y sí, vuelve En un principio dice Que volvió dañado Pero yo creo que no volvió dañado Sino que él siempre fue así Decidido a hacer las cosas Entonces cuando vuelve Con los años Se pone el mote De capucha roja Y empieza a dominar El 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 ¿Cómo se dice? El Que se me olvidó La mafia pues La empieza a dominar Y él empieza a ser El mero mero Canchanchero De todos En resumen Pues es una Una gran película Creo que de las mejorcitas Está en el En mi top 3 De De películas animadas De De DC DC es el rey En cuanto a películas animadas Ahí si no Yo no puedo decir nada Nada puedo decir Porque si son los mejores En cuanto a animación Ellos son los reyes En fin Este Es 5 estrellas Canel en rama Es un suceso Que ocurrió en Batman En los cómics La muerte de De Jason Todd Entonces Pues verla en En película Pues es una Es una chulada ¿No? Este Y bueno Pues Sergio No la va a ver Porque Es para niños Así dijo Es para niños Las caricaturas Son para niños Y las películas De superhéroes Pues con Con mayor razón Son para niños Son Son para niños Por dos Así me le puso Así me puso En un En un mensaje De Whatsapp Dije Sergio ¿Ya viste la película De Batman Under the Red Hood? Y me puso No Ni la veré Porque son para niños Ah chihuahua Y me puso Ahí el Son para niños Porque es caricaturas Y dos Son para niños Porque son de superhéroes Así me dijo él Entonces bueno Se las voy a contar Aunque chico ya la vio Pero va a ser una chulada Que escuche mi reseña Porque al chico le gustó Y a mi también Me gustó bastante Muy buena película La película trata Sobre Jason Todd El segundo Robin Está muy loco ¿No? Es un chavo Un chavo banda Es un chavo rebelde Es un chavo banda Le ponemos sus ruelas De Del Aragán Cuando le quería robar Sus llantas Al Batimóvil Lo cacha Batman Entonces dice No pues este Este pelado Se va a transformar En un En un robatero ¿No? De Un robatero pesado ¿No? Pues mejor lo haga un Robin Y así Y así fue Lo hizo un Robin Y este Y se hizo un excelente Robin Este Estaba bien loco El morrito Lo chido era su traje Su traje con sus Zapatillas de De duende Que loco Está padre Eso Pues así Así era su traje Era horrible Su traje De zapatillas De duende Que asco Era el Robin Más pesado Y con el peor traje Ya después Se lo cambiaron A uno Completamente rojo Se ve chido Pero bueno Pues así era Y este Pues bueno Resulta que El Que el Jason Lo mata El guasón El Joker Lo mata A trancasos Bueno En el cómic Así pasa ¿No? Lo mata con una barra Puro trancaso Aquí no Aquí Dijeron No Este es demasiado fuerte Es para niños Dijeron los productores Es una película Para niños No le pongan Tanta violencia Y aparte Es de caricaturas Es para héroes Es de héroes Es para niños No Entonces quítale Bueno Entonces no se muere así Se muere en una explosión Supuestamente Robin Y este Ya lo encuentra Batman Pero Para todo esto Lo orquestó El Rash al Ghul Dijo Voy a contratar Al guasón Y que le haga Todo el Todo el pericure Y sí Contrato al guasón Pero no contaba Con que el guasón Estaba bien loco Crazy forever Bitch Bueno Hasta mismo Rash al Ghul Ay creo que la regué No debía haber confiado Ya después dice Y el detective Ah es esta parte Está chida Porque Rash al Ghul Siempre le ha tenido Respeto al Batman Le dice El detective No le dice El loco El loco del Batman Es el loco Que se viste de murciélago No le dice El detective Y Luna Sol Creo que es Luna Sol Le dice No pues ya Viene en camino Pero no creo que llegue Y no pues no llega Y ya pues Se entierran A A Jason Y todo eso Pero Rash al Ghul Recupera el cuerpo De Jason Y lo reemplaza Con un maniquí Y como Batman Está muy Muy triste Pues ni cuenta se da A pesar de que es el Mejor detective del mundo No se da cuenta No le hace autopsia Ni nada Se murió en una explosión Para que Para que le haga autopsia Y pues ya Entierran a mi Robin Y luego Este Rash al Ghul Lo mete en el pozo Lázaro Y sale Se transforma en la momia Y me quedé Para que lo momifican Nomás hubieran metido El cuerpo y ya Pero no Lo momifican Y luego lo echan Al Al pozo Lázaro Y si Sale Muy loco Y este Y en su locura Se cae a un precipicio Y dice Rash al Ghul Pues ya ni lo busqué Ya estar muerto Nunca encontré el cuerpo Ya Se lo comieron Los cocodrilos Los sabradios Mira que chistoso Rash al Ghul Hace sus chistosadas Y luego Pues quizá Que le pasó Bueno Lo que pasa Es que Jason Este Ocupa la identidad De De capucha roja La misma identidad Que se pone el guasón Y se pone bien loco Empieza a dominar El El crimen De ciudad gótica Me da risa Que el mayor criminal De ciudad gótica En ese momento Es este Cráneo negro O no se como se llama Que es lo mismo Que Que el de El de Marvel El Red Skull Igual pero con Jeta negra Igualito Es lo mismo Como que dijeron Ay que enemigo ponemos No pues Cópiate al Al Red Skull O sea ellos nos copiaron A A Flash Con Quicksilver Tu cópiate a A Red Skull Ponle Black Skull O Calavera negro No se confió Cráneo negro No no se Es lo mismo Y este Narcotráfico Y todo eso Lo domina a este tipo Entonces llega Jason Todd Con la Identidad de Capucha roja Y se pone bien loco Empieza a someter A todos los Así como en la película Del caballero de la noche Que se presenta El guasón En una El joker Perdón En una reunión De mafiosos Así igual Este Jason Todd Con su capucha roja Y lo somete Le dice No les estoy Proponiendo nada Les estoy ordenando Y les dispara Una ráfaga de balas Se ponen bien locos Le hacen caso No pues si vamos a trabajar Para ello Nos va a ir mejor Más mejor Dijeron Bueno Y este Y pues el calavera roja Negra Calavera roja El calavera roja De DC Pues eso no le gustó Entonces contrata Un grupo de cuatro Supertipos Para que maten A Jason Esa es una de las mejores escenas Cuando Jason Empieza a pelear Contra estos cuatro Él solo Una tipa Que trae unos sables Como de luz Un tipo Que trae una armadura Que lo hace super fuerte Un tipo Que es como Cíclope Dispara con el ojo Y otro tipo Que trae un bastón Que es como Este Darth Maul Con su bastón Ahí A los cuatro Les da batalla Trae unas pistolas Pero se mueve Muy chido Me gusta mucho La animación Porque es muy fluida O sea Tiene mucho ritmo Está muy bien Hecho la animación O sea No es esas Animaciones chavas De que De cuando Guile Aventaba Mister Vision Y cae en unas cajas Y es chava Correr Lo máximo Que podías ver En una pelera Que se caían De naliguitas Se paraban Y echaban a correr Vámonos Subían en su nave Y se iban Otra victoria Para los Street Fighters Sonido Boom Y ya Lo rompieron Rompí unas cajas Y ya Que chava No Esta está buena Esta animación Y luego le dicen Ay Creímos que nos ibas A costar más trabajo Montoneros Son cuatro contra uno Cuatro super tipos Creímos que nos ibas A costar más trabajo Y les dice El Jason Todd Nada más estaba haciendo tiempo Y en eso llega Batman Que chido Se ponen espalda Contra espalda Y dice ¿Por qué tardaste tanto? Y el Batman Dice Cállate y pelea Es un momento Épico Cállate y pelea Shut up and dance Así le dijo Shut up and dance No manches Batman Eres fan Así yo le dije Eres fan Que chido Bueno Pues total que Pelearon Y se los echan A todos Bien chido Pero Jason Mata al Cíclope Lo mata Con una descarga Una muerte horrible A él no le importa Y como es su cuate De Batman Pues no Le dice Ay no manches Robín No manches Jason Qué desagradable Pero Jason Le dice No pues yo estoy Haciendo lo que tú No haces Se hubiera hecho Desde hace mucho tiempo Y pues sí En cierta forma Tiene razón ¿Por qué? Porque Ciudad Gótica Es una Es una Una calabaza Por donde lo mires Este Batman sí los encierra Se vuelven a salir Los encierra Y llega otro Y los saca todos Y así se la pasan Todas las Todos los números De Detective Comics También hay escenas Muy buenas Una escena de relleno Al principio Que no le encuentro La razón de ser No sé Para qué la pusieron Pero hay una escena Donde Sale A la nocturna Ahí aparece él Y le ayuda Porque están viendo Se están Tienen un problema Ahí con Con Namor Namor robotizado Dije Vamos a copiar a Namor Y copian a Namor Pero en robot Vuelan Echar rayos Y toda la cosa Y este Y ahí se pelean ellos Es un robot Entonces pues Tienen ahí Tienen problemas Y según ahí Le ayuda Aunque Batman No necesita ayuda Pero bueno Y este Y sale a la nocturna Que es Dick Grayson El primer Robin Bueno no es tan chido Es más chido Jason Ya pelean y todo eso Está de relleno Dije ¿Y eso para qué? Pero bueno No No pasó a mayores No sé para qué Yo creo para que la gente Entendiera que ese no era Robin O sea que Robin Era la nocturna El primer Robin Porque de hecho Los maleantes dicen Ah es la nocturna Él fue el primer Robin Ah Entonces dije Ah pues por eso Pusieron esta escena Que no tenía nada que ver No era necesaria Y luego este Batman persigue a Jason Sin saber que era Jason Y no puede No lo puede alcanzar Es muy buen alumno Se sabe todos los trucos de Batman Entonces este Lo enganchan de la pata En un salto Con un cable Pero Jason trae un cuchillo Que puede romper el cable de Batman Y Batman dice Ah Dice No cualquiera puede romper mis cables No No Ah bueno Entonces ya Ahí empieza a sospechar Pero no lo cree Porque pues Jason está muerto Y bueno Pues ya Total Se hace el enfrentamiento final Todo era un Ardiz De parte de Jason Para que este Cráneo rojo De ese Eh Contratara al Joker Estaba en Arkham Entonces hacen un plan Para sacarlo Lo sacan O sea con dinero Baila el perro Ciudad Gótica La ciudad más corrupta De todo el universo Entonces Les pagan A unos tipos Para que lo saquen Y si lo sacan Y ya este Lo tienen ahí En un cuarto chiquitito Tal cráneo rojo De DC Con su secretaria Y como cuatro Fulanos Cinco Fulanos gordos Grandes Rodeando al Joker Y el Joker está sentado Y esa parte está genial Le dicen este No pues te queremos Porque Queremos que mates A Jason Todd Bueno no le dicen así Le dicen que a Capucha Roja Y el Joker Ni caso les hace No como siempre Le dice Tengo sed No sé cómo Le preguntan Que si es capaz De hacerlo Algo así Una pregunta estúpida Y el Guasón Voltea así Le dice Tengo sed Y ya hace señas El cráneo rojo De DC Y le dice Bueno pues sirvan Le sirven En un vaso de vidrio Y el Joker Cuando ya se lo va a tomar Rompe el vaso de vidrio Y bien rápido Le corta la garganta Al primer guardaespaldas Y en la confusión Le saca la pistola a otro Y se echa balazos A todos Nada más deja viva La secretaria Y el cráneo rojo De DC Ya casi como diciendo Este Pero espero que con esto Ya no Queda demostrado Que si puedo Hacer lo que me pides Pero pues el Joker Está bien loco Entonces termina Secuestrando al mismo Cráneo rojo De DC Y los va a quemar Vivos Le llega Jason Y se arma La persecución Este Jason Empieza Bueno se lo lleva A un lugar apartado Le dice No pues yo Todo era parte De mi plan Le dice al Guasón El Guasón Creía que le estaba Haciendo chanchullo A Jason Pero no Jason le dice No es que yo primero Hice esto Para que te contrataran Y así yo poder Acercarme a ti Te sacaran De Arkham Y bueno Etcétera Lo empieza a tundir Con una barra Igual Dije no manches Se empieza a desquitar El Jason Todd Y bueno Total que al final Es la mejor parte Ya cuando se enfrentan Con Batman Otra corretiza Total Por cuestiones mágicas Terminan Este En una corretiza En toda la Ahí por el vecindario Terminan en el cuarto Donde casualmente Jason tiene ahí El Guasón Pero bueno Eso no le quita Lo chido Total que Ya le dice Llegan a un punto En que le dice Jason Le aviento una pistola A Batman Le dice O matas al Guasón O lo mato yo Porque le dice Jason Que dice No puedo creer Que no hayas matado Esta basura Y el Batman No es que yo no mato Dice no pero O sea Después de que me mató A mí O sea No puedo creer Es lo que más me dolió Que después de lo que me hizo a mí Ni así Tú lo hayas matado Si al contrario Este tipo sigue haciendo cementerios Dice Sigue llenando cementerios Y tú no haces nada Dice Pero bueno La gente que mató Eso me vale Dice Me mató a mí Dice Yo era como tu hijo Dice Entonces no puedo creer Que aún así Con lo que me hizo a mí Ni así lo hayas matado Sigue vivo esta basura Bueno Total lo pone ahí En ese Predicamento Y Batman le dice No pues yo no mato Le deja la pistola Y se da la vuelta Y Jason Le va a disparar Por la espalda Eso sí estuvo gacho Pero Batman Pues es Batman Entonces le avienta Un Batrank Se hace loco Esquiva la bala No sé cómo lo hizo Pero bueno Su entrenamiento Me imagino yo Esquiva la bala Le avienta el Batrank Y este Le da la pistola Y la pistola Pues truena ¿No? Y este Pero Jason Ya tenía un plan B Se adelanta Es como Batman Puso varias cargas Explosivas Y explota todo Batman intenta salvar A Jason Pero entre la explosión Pues ya no lo encuentra Este Al que sí encuentra Es el tonto del Joker Joker todo sobrevive Este hecho de adamantium Este hecho de vibranium El Joker Por eso está bien loco Yo creo Está entre los escombros Riz y Riz Vuelvanlo a meter A Arkham Y lo vuelven a meter Y de Jason Pues ya sabemos Que no encontró El cuerpo Entonces por ahí Ha de andar vivo La película termina Con un flashback De Batman Donde Jason se pone Por primera vez El traje Y está listo Para salir a patrullar De hecho el Batman Le dice Si no sales ahorita En cinco minutos Me voy yo a patrullar Y en eso sale Jason Con su traje De duendecillo Bien chido Dice Es el mejor día De mi vida Y ahí termina La película Ya es un éxito Completo Y es absoluto Si hicieran esa película En live action Uff Es más Hasta daría Para hacer dos películas Si lo pudieran hacer bien Y fueran ingresando A otros villanos Buenos Quitaran toda la parte De a la nocturna Nada Sería un peliculón Éxito asegurado Dos películas Para que quieres tres Con dos Tienes Ya lo hemos platicado Muchas veces Para que quieres Meter tres películas Es como Echarle Poca mantequilla Mucho pan O no te vas a ver Bueno Así pasó con el hobby Y este Bueno Peliculón Peliculón Si la quieres ver Sergio Te la recomiendo Ampliamente Si no la ves Pues ya te la platiqué Y pues la verdad Si está bien chida